Buenas, vamos a hacer ahora la tirada de Virgo soltero. Vamos a ver qué se sale a los Virgo soltero. Dice aquí que alguien está esperando a alguien, pero sabes bien que no viene, que no va a venir. Dice, dice hay mucha intranquilidad. También dice que era amor verdadero lo que se tenía, o bien el amor verdadero ahora. Dice que has pasado mucho, que has pasado mucha angustia, dolor, disolación. Has pasado bastante mal después de haber terminado con esa pareja. Dice también que quedaron, sí, como fajado. Como tú o la persona de tu interés se quedaron como fajado. No, 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 no se quedaron como amigos ni nada de eso. Se quedaron, o uno de los dos está esperando que regrese para seguir la pelea también. Qué papi. Vamos a ver los Virgos en, en soltero. General no, soltero. Después yo voy a hacer en general. Virgo soltero. ¿Qué hay con los Virgos solteros? Pues tú viste aquello que te pasó ahí, que bajaste, que bajaste. Pero aquí viene alguien dándote el amor del mundo. Dándote amor a cascada. También dice aquí que va a venir una persona del gobierno y te va a ayudar, te va a sacar de un aprieto. También dice que te está sacrificando por gusto. Dice que viene una persona del futuro, una mujer muy bonita y se arregla muy bien, pero ya mayor de 50 años. Te lo vas a encontrar o te la vas a encontrar en cualquier momento. Virgo soltero. Virgo, a ti te afectó mucho esa, esa separación. Muchísimo. Dice que puedes, puedes hacer, sí. Puedes hacer cambio de casa, puedes hacer un viaje, un traslado de estado para trabajar en otro lado. Aquí dice que hay mucha, mucha, mucho dolor por esa separación. También dice que va a venir luz, tranquilidad. Va a venir ahora algo bueno para ustedes. También dice que tú te estás cuidando tu corazón para no enamorarte. También dice que tienes apego a una casa, a una pareja, a algo que no puedes olvidar. También dice que ha habido lágrimas. Ha habido lágrimas por algo. Virgo. Vamos a ver. Dice que tienes muchas ilusiones. Dice que van a hacer una reunión familiar o ya la hicieron. También dice que la relación estuvo muy, 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 muy deteriorada. Estuvo muy mala. Dice también que no te vayas a equivocar firmando ningún papel. Que lees bien los papeles. Que lo leas bien. No vayas a hacer negocio con nadie hoy por hoy. De hoy en adelante. Hasta que yo vuelva a tirar las cartas y te salga. Que no te salga el chantajista este. Este es un bandolero. También dice que puede llegarse a ti y decirte vamos a hacer un negocio a la mitad. Papá, papá. Hay mucho lío. Sí, el dinero. Taca, taca, taca. Y se perdió el tipo. ¿Me entiendes? Negocios con gente que tú no conoces, no lo hagas. Dice también que algo viene muy rápido para ti. Dice que en la relación de ustedes estaba muy mala. Ya sea de engaños, de mentiras, de traiciones, de todo. También dice vas, vas, ¿qué papi? Vas a triunfar. Cueste lo que cueste. ¿Viste? Sí, señor. Viene abundancia para ustedes, solteros. Viene abundancia y también hay un hombre que está sufriendo mucho. Un hombre mayor. También hay un alejo para ustedes, Virgo. Viene un alejo de más de 50 años. También dice que ilusiones y sueños se van a cumplir. También dice que o vas a llegar a un lugar donde tú te vas a enamorar instantáneamente. Vaya. Vaya. Qué papi. Y sueños y ilusiones se te van a cumplir. Va a haber abundancia. Ya sea de dinero, de amor, de estabilidad. También dice que le vas a dar una oportunidad a tu relación. Y o conoces a otra persona. Vaya. Vaya. Vaya, mi vida. Aquí dice también que viene una propuesta. Ya sea de amor o de trabajo. Vaya. Una propuesta de compra y venta de casa. Vaya. Vaya. Déjame tirar las cartas, papá. Un besito. Ajá. Ajá. Aquí dice que viene el pasado. Viene tu pasado de cuando tú eras joven. Dice que ya te cansaste de lo de ahora. Dice que ya vas a terminar. O terminaste ya sea de un trabajo, de donde vivía, de una relación. Terminaste es algo. Algo se va. También hay una persona cerca de ustedes que es una persona muy avariciosa. Lo quiere todo. Dice también que va a haber una manifestación en tu vida. Y también va a haber opciones porque empieza un nuevo ciclo para ti. Y sale que te liberes. Que cojas el control de tu vida. Que salgas. Que tengas contacto con las personas. Por ahora no lo puede ser hasta que no te vacunes. También dice Yemayá que te quiere con la vida. Dice Yemayá que tú, si no eres su hija, ella te va a querer más que si fuera su hija o su hijo. También dice Yemayá que vayas al mar. Que converses con ella un rato. Que te quiere ver. Pero vete de cerca. Pamparte. Tocarte. Para limpiarte de algo que te están echando. Y dice ella que vayas allí y que le enciendas dos velas. Enciéndale dos velas. Y siéntate en la orillita y échate agua. Y pide que todo el absorbo, toda la enfermedad, toda la cosa mala que te están echando. Que se vaya a ver donde mismo vino. Que se vaya para donde mismo vino. Y Yemayá sabe lo que tiene que hacer. Porque eso es una santa poderosísima. Y le salieron a los virgos. Virgos solteros de más de 50 años. Vendela y pica pica. Y que te quiere. Y que te quiere de verdad. Aunque tú no seas hijo. Porque tú sepas. Aquí viene que la justicia divina. Eso lo va a hacer Yemayá. También dice que te liberes. Que suelte. Que coge el control de tu vida. Que no tienes deseo de hablar con nadie. No tienes deseo ni de salir. Te molesta. Nada más las personas hablando a tu alrededor. Quieres estar sola. ¿Sola para qué? Para reordenar tus ideas. Reordenar la que no la tienes ordenada. Para no fallar. Así de sencillo. Ajá. Algo te va a pasar dentro de cuatro días. Cuatro meses, cuatro semanas. A punto en día. Y algo que tú quieres. Va a llegar. También dice que. Hay personas del virgo. Pueden estar en cama. Pueden estar enfermos. Si están enfermos. Ponga. Ponga un coco debajo de la cabecera de tu cama. Con un plato blanco. Ponlo ahí. Déjalo. Quince días. No lo quites tú. Que lo quite otra gente. Y ese coco lo pones en una loma. Y le dice agua. La gracia, papá. Lo pones ahí en una loma donde no le dé mucho el sol. Y das la vuelta y te vas. También dice que alguien está pensando mucho lo que va a hacer. Va a haber una conversación. Va a haber una relación que va a durar por largos ratos. Va a haber un festejo. Va a haber una celebración de algo. Dice aquí que alguien está trabajando mucho para olvidar a alguien. Pero no se ha podido. Dice que te encuentras muy bonita. O tú encuentras muy bonito o muy bonita a una persona. Dice también de que tú estás como preparada para la ofensiva. O algo que te dijeron. Tú dijiste. No, eso no puede ser así. Eso no es así. ¿Entiendes? Dice bien un nuevo comienzo con mucha pasión. Dice también que hay sentimientos ocultos. Dice que no se duerme por las noches. Y tienes ansiedad por un ser humano. Sí. Dice que tienes un amor callado por dentro. Dice también que hay sombras alrededor de ustedes. Hagan ese esbo que yo demandé. Ese esbo no. Esa. Sí, es un esbo que viene siendo. Con. Con yemayá. Que eso le va a venir muy bien, muy bien a ustedes. Para que le quiten un poco brujo. Porque le están diciendo brujo. Y ella se responsabilizó. Ella fue la que salió. Dice aquí que tienes miedo a hacer algo. Tienes miedo. Pero tu cambio viene. Tu cambio drásticamente viene. Dice alguien se va de una relación. Dice. También dice que. Que tienes mucha responsabilidad encima. Que tú no eres solo. Esas responsabilidades tú cambialas. Que cada cual coja sus responsabilidades de su vida. Y tú sacúdate un poco. Así despacio. Dice que estás luchando contra un sentimiento. Dice que por tu orgullo. Dice también que hay obstinación. Por olvidar a esa persona. Algo rápido va a venir a tu vida. Virgo. También dice que. Estás herido o herida. Por cuenta de una traición. Que te hicieron. El que no se haya suscrito. Por favor. Se suscriban. Eres dos veces. Dos veces a la campanita. Y una vez a la manita. Y comparto. Muchas gracias. Vamos a ver ahora. Los casados. Vamos a ver los casados. Que traen para ellos. Virgo. De más de 50 años. Casados. Los casados de más de 50 años. Dice que vas a tener una transformación. Una transición. Algo se va a transformar. Ya sea para bien o ya sea para mal. Ajá. Virgo. Casados. ¿Cuáles? Dice que necesitas un alejamiento. Necesitas un reposo mental. Porque tienes muchas cosas en tu cabeza. También dice que te va a dar alegría. En un encuentro del pasado. Te va a dar alegría. Dice que viene una relación de alma gemela para ti. Virgo. De más de 50 años. Casado. Dice también que tú has tenido problemas. Y también. Eres una persona que no le tienes miedo a nada. Dice que eres una persona que lo que venga vino. Y lo que se va se fue. Dice que vas a tener victoria. Vas a tener victoria, Virgo. También dice aquí que tienes una rivalidad. Tienes una rival. Vamos a ver. Virgo de más de 50 años. Casado. Virgo de más de 50 años. Casado. Que papi. Dice que va a haber un cambio en tu vida. Va a haber un cambio. Y va a haber un nuevo inicio. Para ti. Dice. Vas a tomar decisiones entre dos. Ya sea entre dos personas. O entre dos trabajos. Oíste. Vas a tomar decisiones entre dos cosas. Dice que viene recuerdos del pasado. También dice que alguien te pide disculpas. O tú le pides disculpas a alguien. Dice también que tienes fascinación por alguien o por algo. Dice que estás como en una decepción. Dice por traiciones y mentiras. También sale como que alguien se metió en tu relación. También dice que no te sacrifiquen por la gente. Que la gente no se sacrifica por ti. También dice que te estás buscando algo. Algo estás buscando que tú quieres. Así. De fácil. Estás buscando. Ya sea poner un negocio. Ya sea una persona. Una casa. Un carro. Estás buscando algo. Dice que viene mucha claridad. ¿Oíste? También tú tienes mucha resistencia. Tú quieres ahí, 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 ahí. Cuando tú dices por ahí, por ahí. También dice que debes de reposar tu mente. Vaya. Debes de reposar tu mente. Y debes también de... De ordenar tus ideas. Para que no falles. Esto es para que no falles de nuevo. O para que no falles por primer viaje. Esto va a que me pegue. ¿Qué, mi vida? Ajá. También dice que quieres hacer... Averiguar en algo. Dice que quieres... Como enterarte de algo. Posible también. Puedes conversar con una persona. Y enterarte con esa persona. Eso que tú quieres. Saber. Dice que viene una noticia. Vienen mensajes. No tomes las decisiones rápidamente. También dice que tú eres una persona. Muy, muy, muy inteligente. Demasiado. Va a haber una conversación con una persona. Viste, y vienes rápido. Vienes bien rápido. Porque algo, algo, algo se está acercando a ti. Y es rápido. También dice que... Te puedes confundir en alguien, con alguien. Tu pareja te puede confundir. Un amigo de tu pareja se puede confundir contigo. Y pensar que eres tú la que está con otro. Y se forma ahí el lío. También hay confusión de papeles. Hay confusión de... De que compras una casa y... Y esa casa no sirve. Tienes que... Esa de la confusión tienes que aclararlo bien. Porque te vas a confundir con algo. ¿Viste? O tal vez vas a tomar las medidas que no debes de tomar. Eso también es confusión. Hay algunos que están en pobreza. Y en derrota, coño. Para mí hay... Hay personas que están muy, 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 muy mal. Están en derrota total. Y en la pobreza total también. Los amigos que le ayuden. Porque esas personas no están así porque quieren. Porque no. Llegó ese problema a ellos. Desde derrota y pobreza las dos a la bajo. Dice que tengas paciencia. Que todo llega. Todo llega a su momento. También dice que tienes... Extrañas a una persona. Que está lejos. Quiere que ya la espera se termine. Dice aquí que vas a hacer una exploración. Vas a... Como hacerte un tonto, ¿no? Y vas a hacer cosas como... Como diciendo. Vamos a ver qué es lo que saco de esto. ¿Entendés? Dice también que vas a tener mucha satisfacción de algo. ¿Qué es algo que vas a recibir o algo que vas a comprar? Algo. Dice que tienes desilusión de alguien o de algo. También dice que... Que estás resolucionada ya sea de la pareja, de una casa que compraste, de un trabajo. O un amigo pensaba que era una cosa y es otra. O de la pareja pensaba que era una cosa y es otra también. Cuidado con la prisión y las personas que están haciendo algo. Dice posible que te ganes la lotería. Dice aquí. Aquí sale también que te están echando maldiciones. Virgo, te están echando maldiciones. Eso sí es malo. Esas maldiciones te atrasan. Atrasan mucho. Vamos a hacer ahora Virgo, pero en general. Virgo, vamos a ver. Los que no se hayan suscritos, que se suscriban tocando la campanita dos veces, la manita y compartan. Gracias. Vamos a ver Virgo en general. Virgo en general de más de 50 años. No, en general es generar todos los Virgos. Ahí cae de los 50 y lo que no son los 50. Ahí cae todo el mundo. Aquí dice Virgo en general que tienes una cosa que te está martillando la cabeza. Algo te pasa, que tienes algo que no te deja tranquilo o tranquila. Dice aquí que hay viajes. O tú viajas en tu vida, si viajas con alguien. Dice que mantente en silencio. Mantente en silencio, que tú lo hablas todo. Mantente en silencio para que todo se te dé. También dice que eres una persona inofensiva. Una persona que hay veces eres inofensiva, pero hay veces eres un huracán. Aquí dice más allá de la ilusión. Dice también que le vas a dar una oportunidad. O sea, a tu relación o conoces a otra persona. Si vas a ir a un juicio, te van a hacer las cosas por igual. Todo va a ser igual. La que acusa como el acusante. Vamos a ver. Virgo en general. Dice que la conclusión de tus problemas ya se están arreglando. Dice ya viene la conclusión de todo lo que tú quieres. Conclusión de problemas. Sí. Vas a avanzar porque vas a avanzar. ¿Ves? Porque sí. Vas a tener que quitar delante el que sea para poder seguir avanzando. Y vas a estar en plenitud. Plenitud ya sea en amor, en trabajo, en lo que sea. Qué padre. También dice que va a haber cambios. Muy bueno para ti. Dice también que quieres experimentar algo. Y vas a experimentarlo. Eso no hay quien te lo quite. También dice que tienes una pena. Algo que te atormenta. Algo que no te deja tranquila o tranquilo. Tienes estrés. Mucho estrés. El estrés se mata. ¿Oíste? Dice también que suelte todo aquello que te hace daño. Suelta. Si estás trabajando mucho, no lo hagas. Si tienes carga de tu familia, no lo hagas. Si tienes carga de trabajo, no lo hagas. Trabaja lo que te viene a ti. Pero trabajo de otra gente para ti, no lo sientes. Porque ya estás ya fundido. O fundía. Virgo general. Virgo general. En mi vida. Virgo en general. Vamos a ver. Dice también que hay represión contra ti. Hay alguien que te reprime. Hay alguien que no está de acuerdo con lo que tú haces. Virgo general. Sí, papi. Vaya. Vaya. Sí, Virgo es un luchador de primera. De primera. Claro que sí. El Virgo lucha por tener su dinero. Y nunca está sin dinero. Los Virgos siempre sacan el dinero, ya sea de abajo a la tierra. Pero lo sacan. Ajá. Dice aquí que Virgo está como reverde. Dice que no postergues más lo que tienes que hacer ya. Estás postergando, postergando cosas por gusto. ¿Ves? Tienes que venir ya para acá, para donde está lo verde. Virgo. Virgo. En general. Dice que va a venir a despacio algo que tú quieres, pero va a llegar. También dice que posible llegue tu alma, gemela. Virgo. En general. También dice que tienes la mente muy cargada. Demasiado. Dice que puedes enfermarte de los nervios. Dice que vas a tener abundancia. Tienes que darte cuenta de las cosas, de las cosas que tú haces. Que no te das cuenta. Que después que tú la haces, es que te das la cuenta de algo que estás haciendo mal. Dice ya la fruta está madura. Ya es hora de arrancarla. También dice que hay una aventura en tu vida. Dice que te mires hacia adentro, Virgo. Mírate hacia adentro para que veas. Así mismo. Dice que te aíslas para llorar. También dice que tienes apego al pasado. Pero si tú te aíslas para llorar, es porque algo te está martillando la cabeza a ti, Virgo. Y darte cuenta que tú existes, que te quieras tú y que te cuides tú y que todo tú. También dice aquí que hay apego al pasado. Ya cuando el pasado te hace daño, ya no puedes estar con él. Pero si no te hace daño, bienvenido sea. También dice que hay personas que están vestidas de ovejas y son leones. También dice que tienes una soledad muy grande. Dice que tienes que confiar en lo que tú haces. Tienes que tener, en tu intuición. Tienes que tener confianza en ti. También dice que eres una fuente de vitalidad. Una fuente llena de amor. Virgo en general. Hay algunos Virgos que están en la moralidad todavía. Dice también que viene alguien a tu vida. También dice que eres muy receptivo para tus cosas. Tus vidas pasadas te cuidan donde quiera que tú vas. Esos espíritus están del lado tuyo. Dice que personas que te hayan hecho daño, la van a pagar. Y bien pagos. Personas que te hayan hecho daño y que te hayan sacado lágrimas. Dice el muerto de ustedes. Que hay, hay, hay. Pobre de esa persona. Que ha osado alzar un dedo en contra de ustedes. Porque hay un africano ahí que no entiende. Hay un africano ahí que dice, ¿qué tú dices? Con mi hijo o con mi hija. No te metas. Así mismo. Porque te va a salir todo mal. Dice, me está diciendo cosas. Esas cosas que me está diciendo el Francisco. No es cosas que yo me entiendo. Vamos a ver. Vamos a ver ahora con los solteros. ¿Qué le dicen los ángeles del amor a los solteros? Vamos a ver. Y van a encontrar otra pareja. O ya la tienen. Ya la tienen fichada. O fichado. Oye. De mi vida. Vaya. Dice, una retirada. Es hora de desconectar del mundo. Esos son los solteros. Vamos a ver los bigos casados. ¿Qué le aconsejan? Mis ángeles del amor. O aconsejan tres. Dice, amarte a ti mismo primero. Tu amor propio te hace más atractivo. Es lo que te salió en las cartas. Reconciliación. Alguien de tu pasado está regresando a tu vida. Y dice, sentimientos románticos. Tus sentimientos son reales y vale la pena explorarlos. Ahora, para los bigos en general. Bigos en general. Darle una oportunidad a tu relación. Trabaja en tu asociación. Eso es lo que te sale en general. Bueno, mis amores. Besitos para todos. Y hasta la semana que viene. Gracias. Gracias.